Música y que orNE y que a etopi amando mis saludos ladyab ¿Cómo no? Delia, yo te mando saludos, cariño, aquí estamos en Paraguay haciendo sauna, amén, ¿entiendes? Bueno, yo me sumo a este saludo de Martín, un cariño muy especial, encontrándome en Asunción. Llegué y me sorprendió calor y lluvia, lluvia y calor, y estoy disfrutando más de la lluvia que del calor, pero te enviamos un fuerte abrazo y te acabamos de enviar un mensaje, porque tú te mereces y Ecocultura siempre cuenta contigo, de manera que nuestra sonrisa queremos que se multiplique y recibir también tu sonrisa desde el Capón, un gran cariño. Ay, Catupeña mandó Norteamérica, pero yo te saludo a mí. No, pero le pagaban, Capónpe y Catuña mandó gratis, Estados Unidos ya pagaban, dólar. Dólar, pero, pero, eh, mandó la salud, ¿cómo pide pagar? No, pues, yo voy a contar la bolsa, a ver. Queremos, queremos, queremos. Paola, mía, se me hace, no, no, no. Pero, hagamos dos saludo, Gina. Egar, un abrazo grande. Este, me va a decir a Antonio, Gina, como profesor allá. Me va a decir que Gina, como profesor paraguayo, Ñando, este. Egar, yo le mando un saludo, un abrazo a Egar. Egar, Gina. Cariño. Egar, Galeano. Un gran ciudadano paraguayo. Egar, Galeano. De calidad, de calidad. Son de igual sube, sino que a través de nuestro director, de Cristina. Yo sí leo. Según Cristina, es el director de Tincara, Ñando, 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 Calidad. Y Calidad. Calidad. Y Nepoá, Ixuco, Ñando, Parejero, Pintón, Deizagüá, Ñando, Ñando. No, no, vaya a elogiar tanto porque las ondas hercianas, o recorre de un campo imantado. No todo el sede a ese momento. Pero y que a todos los hombres, onda herciana, imantada. Y entonces, ojo cuá, a Alcanzas, a Colorado, a todas esas zonas. Ya tuvo varios intentos. ¿Ah, sí? Sí. Egar mandó un amigo por ahí, se comunicó y te lo mismo, Rebo Talento, ¿verdad, Cristina? No, no, era indio oyapi en el blanco. Vamos a evitar problemas, vamos a enfocar. Bueno, o sea, oiga, a ver a gente, ni esa CTI onda herciana, se me va a caer, se me va a caer a huibe. O Venezuela, ahí, añando este ahí. Lo único que se le saludo a mí, a, pollo pum, barate poná, a, o coye te, llueve, visita a mí, a, ya, por mí, la necesidad, no hay ave. ¿Viene en junio? Eh, yo está en junio, Rebojero. Pero yo creo que me equivoqué, quería decir onda, egarciana. Porque la onda, deben de estudiar y de asuntos de onda. Sí, 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 está buena, hermano. Bueno, pero... Se lo hace, 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 hermano. Pero te voy a decir lo siguiente, vos sos socrático, de Vale, ves ahí, güey. ¿En serio? Porque Sócrates es ahí, conócete a ti mismo, primero, y la yeicoaba común, cuando vos decís que sabes poco, es cuando sos más sabio. Es una visita que no esperaba, la voz masculina de la ecocultura, Ulfio Canabria. ¡Hala! ¡Qué honor, qué honor! ¡Mano de la almada! ¡Sí, no lo hacemos con la locura! ¡Mano de 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 la locura! ¡Hermanazo! ¡Qué alegría, qué alegría! ¡Saludarte! Ahí al lado Martín, seguimos ahora, sin corte, sin corte. Bueno, entonces, este, escribí la cara y el garzón, pero me doy eso, la fácil, la máquina, la... Y me llevé a nosotros, la uña, de cojo. Oye, yo pensé ahora. Ahora, yo... Al rato, vamos a la juega a Sonsa, amigo. O visitar el archivo. Y fue un respaldo moral muy grande porque en ese momento estaba con el presidente Rodríguez, a Miliki, donde el cual lo ya poste la ley de documento ocurre, efectivamente, este archivo de tres toneladas, parece que se limpió bastante. Pero, ¿qué significa ser limpio? ¿Se sacó a una... ¿Comprometeor? O, el comprometeor, por ejemplo, para la CIA, se sacó un documento, cómo mantener vivos a los torturados. Por ejemplo, se... O, yo estaba... ¿Por, el praying? Se... Es mejor que estos papeles estén en manos de los periodistas que en manos del ejército y de la policía. Y espero que alguna vez los periodistas devuelvan esos papeles. Señores periodistas paraguayos, señores representantes de agencias internacionales, yo les ruego a ustedes que me devuelvan esos papeles. Tenemos que devolver y enriquecer. Que devuelvan al país. Devolver en el país, eso es para formar patrimonio nacional e internacional porque se declaró memoria del mundo. Eso ya está al servicio de las Naciones Unidas. Bueno, vino el juez Garzón y le entregamos los papeles, parte de los papeles, ¿verdad? Y después me fui yo tres veces a visitarlo a llevar los más documentos. Y después él ordenó la detención de Pinochet. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!